Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, como siempre aquí te decimos como, cuando, a que hora y por donde ver en vivo el partido Pachuca contra Santos, correspondiente a la jornada 9 del clasura 2020 de la Liga MX. Y es que por segunda semana consecutiva, Pachuca recibirá en casa su partido de la jornada, aunque esta vez llegan con la consigna de ganar para evitar despegarse de la zona de liguilla, todavía queda el sabor amargo de la manera en que dejaron ir los 3 puntos frente a Querétaro. Sin embargo, en la Bella y Rosa ha cambiado el chip y ya piensan en Santos, equipo que parece haber entrado en una inercia positiva de resultados, toda vez que han conseguido 3 victorias al hilo en sus más recientes presentaciones. Además que en total tienen 5 sin conocer la derrota, los Tuzos no han perdido hasta ahora en su casa y aunque su balance no es el que desearían, han conseguido sumar valiosas unidades en su terreno de juego, por lo que tratarán que el Hidalgo sea un factor a su favor a la hora de medirse con los laguneros. En las áreas, los auténticos matones tendrán un interesante mano a mano que promete goles y redes perforadas. Por los de casa, Franco Jara quiere mantenerse inspirado, el argentino tiene 3 partidos seguidos con un gol en su cuenta personal y es la principal amenaza de los guerreros. Del otro lado, Julio César Furch es un delantero con un importante instinto goleador, ya sea por aire como poste o referente de área, el emperador sabe hacerse sentir y así pretenderá hacerlo en el huracán. De ganarlos de Comarca Lagunera, podrían meterse entre los primeros 4 de la clasificación general, por lo que cobra más relevancia todavía este cotejo para su casa. Y bueno, el partido se llevará a cabo este sábado 7 de marzo en punto de las 7 de la noche en el Estadio Hidalgo, y los canales por donde podrá seguir en vivo la transmisión son Marca Claro, Fox Sport 2 y Clarox Sport.